Música Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Conversando con Olga González En breve estaremos compartiendo el contenido que hemos preparado para este programa ¿Qué influencia de esta sencillez natural de tus padres hay en tu personalidad? Todo ese llamar la atención pero en combinación con algunas noñerías que ya me decían Tienes que hacerlo tú en un momento ya porque estás creciendo ¿Cuándo comienza el uso de tu voz? Aquí nació Radio Saver, aquí en este local Música Es la humildad una condición humana que debería ser práctica cotidiana Convertida en el más altanero de nuestros orgullos Antesala de todas las perfecciones, elemento indispensable para alcanzar el éxito y la sabiduría Es la humildad lo que nos permite mantenernos enfocados y poder pisar firme sobre la tierra Me acompaña esta noche un joven talento que a sus inicios humildes debe los pasos que ha comenzado a dar Dentro del mundo de comunicadores en la República Dominicana Y les hablo de Faruk Miguel Faruk, que inmenso placer tenerte con nosotros Bella Olga, gracias Gracias a ti por realmente aceptar mi invitación y compartir con nosotros esta noche, de verdad que sí No, un millón de gracias, de verdad que me siento muy contento y muy agradecido De verdad que es un privilegio estar aquí contigo, una dama, una mujer querida de verdad Muchísimas gracias Faruk, puede parecer una ironía y aclaro públicamente que no lo es El hecho de que yo, en lo personal, dé gracias a Dios por haber nacido en Cuba Y siempre lo digo porque creo que Cuba me ha dado el empuje, la fuerza, el valor, el sentido de la perseverancia Y de ahí viene mi primera pregunta para ti, que no es tal pregunta, es una invitación para que nos hables de tus orígenes Bueno, yo soy del Ceibo, nací en San Pedro de Macorís Pero de ahí me llevaron al Ceibo mi madre Una tierra patria, una tierra bella, pequeña pero grande, personas, muchas personas bonitas, mucha cultura bonita Y de ahí, bueno, mi mamá es Ceibana, mi padre tiene una combinación de Ato Mayor San Pedro de Macorís Y todo fue ahí, o sea, la escuela primaria, la secundaria, toda mi vida, veinte y pico de años Hasta que entro aquí a Santo Domingo, a la capital Pero todo ha sido el Ceibo, todo ha sido un proceso, toda mi crianza, vivencias Bueno, las anécdotas y todas todavía las recuerdo y las hago con amistades Siempre hay reuniones de ceibanos aquí en la capital y es bien bonito Cruzar el puente es algo que, bueno, personas me decían en lo laboral, me decían Faru, lamentablemente se reunían conmigo y yo asustado Yo digo, es que algo me van a decir, algún comentario Me dicen, tú tienes que salir de aquí, del pueblo Porque he escuchado muchos comentarios tuyos y realmente el trabajo que hace es muy, me agrada muchísimo Y creo que tiene que salir Porque aquí lamentablemente yo digo, pero ¿por qué? Yo estoy tranquilo aquí Y ese fue como el impulso Y yo mismo todavía como perdido en la misma burbuja de comentarios entre familias y amistades Pero me di cuenta que poco a poco, ya al salir, creo que ya ahí estábamos en algo un poquito más serio, más interesante en lo laboral Te comento que mi madre era de Pinar del Río y mi padre era de una provincia casi del centro del país Ciego de Ávila, ambos se conocieron de jóvenes en La Habana, lugar donde yo nací años después Pero ninguno olvidó sus raíces, tanto mi papá como mi mamá defendieron sus orígenes Sobre todas las cosas, mi padre, que fue un reconocido dermatólogo Nunca dejó a un lado esa pasión por la tierra Le encantaba cultivar la tierra Y te comento que a veces llegaba yo a la casa y encontraba que las rosas habían cambiado de lugar Porque él la había trasplantado durante la mañana Y en ese espacio había sembrado pues este, hortaliza O había puesto un sembradío de maíz, cosas así Y eso me lleva a mi primera pregunta para ti ¿Qué influencia de esta sencillez natural de tus padres hay en tu personalidad? La educación tiene que ver mucho con esto Yo me crié con mi abuela y mi mamá Pero mi abuela me dice, ese es mi muchacho, desde temprano Y me ponía como todo cómodo Fue un proceso un poco delicado, como de ñoñería y cosas Pero después me llamaba la atención, eso sí Yo tengo anécdotas de mi abuela que me salía a buscar a la discoteca a las 12 de la noche Yo en plena pite me decían, hey, te buscan Y yo no, pero, ¿y quién es, no? Es tu abuela que vino a buscarte, que te vaya a comer la cena Son cosas que, y entonces ahora me doy cuenta como que todo, valió la pena todo Todo ese llamar la atención, pero en combinación con algunas ñoñerías que ella me decía Tienes que hacerlo tú en un momento ya, porque estás creciendo Tú ahorita te vas de aquí, de la casa Los consejos que me daba, por ejemplo, mi abuela antes Mi abuela Cucuta, ¿cuáles son los que tú recuerdas? Aquella Que fuera serio, que trabajador, que se portara bien, que respetara, todas esas cosas Los buenos modales, ser atenco, educado Y todo eso como que uno, wow, es un proceso bonito, un poco delicado también a la edad Y vivencias increíbles, familiares, con damas, con mujeres, yo me crié con mujeres Tú sabes que entre mi mamá y mi abuela fueron mujeres que eran palantes En ningún momento bajaron la cabeza, eran mujeres de mucha fuerza y de mucha voluntad, muy decididas Y así iba de vacaciones donde mi papá, perdón, a San Pedro de Macorís Pero todo fue ahí, con mi mamá y mi abuela Yo pienso que contrario a lo que se piensa cuando la crianza se da con mujeres Por lo tanto le vamos a pasar toda la ternura, toda la pasión, la preocupación Pero como tú bien dices también, le vamos a pasar la fuerza, el ímpetu, el carácter Y creo que eso pasó entonces contigo Sí, sí, fue una combinación muy íntima Y creo que eso fue toda la base de la educación Porque en una ocasión, o sea, unas pelitas buenas entre las dos Sí, ay, que es así ¿Qué fue lo que pasó? Que el muchacho faltó, que le quedó una materia en el liceo Vamos a darle su castigo Pero al mismo tiempo, vamos a comprarte tu tambora, tu vira Siempre me ha gustado la música Desde pequeño aquí en casa, yo agarraba una peineta con un... Usted ve el hilo para coser Cuando el hilo se termina, queda el cono Y el cono tiene como unas pullitas así de fábrica Y yo agarraba la peineta y de ahí salía un sonido Y de ahí arrancó todo Yo ponía un radio Y con el ritmo, yo le caía atrás al mismo tiempo de algún merengue o algo Y ahí arrancaba el ritmo de la guira Así como también lo de la tambora Fue un proceso porque la tambora Todo es de oído, gracias a Dios Una cosa que solo Dios sabe Y todo ha sido el toque, el corrido, el pambiche Esos son los ritmos de la tambora y en percusión Eso es algo que siempre... Bueno, mi papá cuando me llamaba a mi mamá Mira, dile que venga en vacaciones Y ponmele su guira en el bulto Para que la toque aquí Porque eso es lo que le gusta Y por ahí se va Hay una frase de la madre Teresa Que a mí me gusta mucho Cuando ella dice Hay que tener cuidado con el orgullo Porque el orgullo puede envilecerlo casi todo Y te comento esto porque se ve mucho Cuando hay personas que se sienten superiores a otras Quizás por la profesión que realizan O gente que viene de abajo Y de buenas a primeras lo sorprende la fama Y ahí viene mi pregunta ¿De qué se cuida Faru Miguel? Uno arrastra todo Todo lo bueno, todo lo bonito De un pueblo, de una familia Humildad, integridad Eso creo que siempre me acompaña, gracias a Dios Nadie está a salvo de la derrota Pero es mejor perder algunos combates en la lucha Por nuestro sueño Que ser derrotado sin saber siquiera Por qué se está luchando Y coincido con Paulo Cuelo Porque cuando los comienzos son tan sencillos Se le teme mucho al fracaso Sin darnos cuenta que ningún fracaso Debería desanimarnos Siempre y cuando se tenga clara conciencia De haber hecho todo aquello Que estaba a nuestro alcance Es así, hay que pasar por momentos de Que uno se cae, uno tiene momentos muy fuertes Muy penosos Que uno le da la oportunidad a la vida De luego levantarte y examinar Uno dice, pero ven acá Es que todo no es 100% Uno tiene derecho a equivocarse en algo Por supuesto que sí Y eso yo lo analizo Me estudio Y eso me da la fuerza Para luego levantarme Ya en lo que me gusta También en lo íntimo En lo familiar Veo algunos errores que digo Dios dame la fuerza Para salir adelante Y arreglarlo Y hacerlo mejor Pero todo es un proceso Cuando entro a grabar Sea en mi casa o algo Yo me transformo Es algo como que Es la pasión De lo que me gusta Me imagino que sí Y me permites Con tu comentario Abordar el tema A continuación Cuando comienza El uso de tu voz A ser evidente En off Y dicho sea de paso Quiero agradecer públicamente Que sea tu voz Quien acompañe La promo de este programa Usted viene a mi casa Defendiendo El amor que la une a su esposo La vida reflejada En cada dramatizado Temas analizados Desde una perspectiva diferente Figuras públicas Visionarios Emprendedores Se sientan cada domingo A las 9 de la noche Conversando con Olga Consuegra Y sobre todas las cosas Buenas por ti Así que Muchas gracias Pero para mí es un gusto Olga Desde que me comentaste Sobre la promo Yo digo guava Olga Claro que sí Algo que sea como ella Algo sutil Algo suave Pero con carácter Gracias Y así lo logramos Gracias a Dios Aquí fue Aquí nació Radio Ceibo Aquí en este local Que luego ya Los padres ya la mudaron Radio Ceibo viene de Udeca Que es la unión De emisoras católicas Que fue donde yo empecé Bueno la primera consola Que yo le puse la mano Fue en Radio Ceibo Bueno empecé Como te dije En el Ceibo Haciendo grabaciones Radio en vivo Pero me di cuenta Que ya en las grabaciones Había como una magia Algo que yo podía También escribir Mis propias promociones Y comerciales También llegó un momento En que me quedé enfocado Viendo la edición De audio Que me encanta Y luego Lo logré Algo de así natural Solo viendo el programa De editar Y haciendo Esa combinación Que es muy chula De aquel lado Vamos a grabar Deje el micrófono abierto Pero me voy De aquel lado Ya vamos a darle stop Y vamos a editar ahora Es muy chulo Cada vez que vengo A Radio Ceibo Y saludo a la gente de aquí Miguel sabe Que yo tengo que entrar aquí O entrar allí A saludar Es algo obligatorio Porque son emociones Estamos aquí Vuelve otra vez La maquinita Y empieza Wow Ya mira como va todo Esto es algo increíble Y eso a mí me encanta Lo sé Porque te vibra mucho la voz No, no, no Es algo Gracias a Dios Es algo emocionante Para mí también El hecho de compartir Este momento contigo No, no Soy yo Venga Me agradezco Hola La verdad La verdad que sí Me agradezco mucho Que estemos aquí Muy contentos Y muy agradecidos Este Te digo Radio Ceibo Radio Ceibo Se inicia Se inicia todo Una combinación De grabaciones En mi pueblo Que le gustaba mucho A la gente Aquí empieza justamente todo ¿Es así? Sí Ese primer día Que todos recordamos ¿No? Y que realmente Uno no puede olvidar ¿En qué pensabas? Cuando este micrófono Estaba frente a ti Uff En muchas cosas Unos nervios Una cosa increíble Incluso Yo mandé a buscar Algunos amigos Algunas amistades Porque yo no podía salir Al aire solo En el momento En el momento que estaba Estaba como estoy ahora Sudando bajo aire Era un momento De la adrenalina Y muy nervioso Y recuerdo que reuní Algunas amistades Reuní en cabina Como cuatro o cinco amigos Y le dije Lo que estaba pasando Y Pero manejé el momento Porque le dije Vamos a hacer Como si estuviéramos así Hablando Conversando Normal Y en algún momento Yo voy a encender El micrófono Pero no le dije Que iba a encender El micrófono Si no ellos Se dieron cuenta De inmediato Cuando me acerqué Al micrófono Y ahí empecé A animar Y a hablar Y a saludarlos A ellos Por acá Como si fuera Algo animado Y todo empezó así Luego ellos Estaban gozando Porque también El tipo de música Era un programa De música tropical Salsa Merengue Era muy animado Y ahí ellos Se emocionaban En cada tema Que uno ponía Algunos me pedían Una canción Específico Y por ahí Empezó todo Bueno Esto es Radio Saber 93.7 FM 1370 AM Y esto es Manantial Musical Estamos Con la mejor sintonía Todos están aquí Rumbo a las seis De la tarde Estamos con Olga Con suegra Estamos con el editor El fiel oyente De nosotros El productor Todos estamos contentos Radio Seibo Está lloviendo Ahora mismo En la ciudad del Seibo Y todos estamos encantados Estamos felices Y por aquí Le va una salsa De Rey Ruiz Señores Esto es una bendición Esto es Esto es increíble Esto es una tradición Pura de mi pueblo El Seibo Los bocadillos De arroz con piña De doña Lala Todo el que viene aquí Se quiere llevar esto Y aquí está el secreto Es que son ricos Es increíble Buen provecho Faru con tu permiso Y el de nuestro televidente Nos vamos a una breve pausa Y enseguida Estamos de vuelta Tú sabes que yo siempre He sido de la opinión Que el monumento Más valioso Que puede tener Cada ser humano Son sus propios recuerdos ¿No? Yo guardo Muchos recuerdos lindos De Cuba Del lugar donde viví Donde nací Donde tuve mi infancia ¿Cuál de esos recuerdos Te inspiran Estas calles ahora? Bueno Justamente Esta es la avenida principal Que es la Manuela Díez Jiménez Esta es la que comunica También Al pueblo de Atomayor Y también Higüey y Romana Aquí Es muy emblemático Los desfiles De caballos En las patronales También en días así Festivos Feriados Aquí eso se ve bellísimo El carnaval también Por aquí desfila todo Por aquí Pasa todo De todas las condiciones humanas ¿Cuál es la más importante Para ti? Faru fue un joven Que desde su niñez Dio muestra De que quería ser Alguien en la vida Y se fue por el lado De la comunicación Dando muestra aquí De su capacidad Claro Ya perfeccionándose Santo Domingo Pero Faru fue un joven inquieto Y siempre estuvo Acorde a las tradiciones De su pueblo Bueno Esta es la mejor voz Que yo haya escuchado En mi vida Se lo decía desde niño ¿Sí? Sí Desde niño La mejor voz Un muchacho íntegro Educado De buena familia Simpático Colaborador Es como un hijo nuestro Es un hijo de este pueblo Realmente El carnet mío Inclusive Es el 341 a nivel nacional Oh Yo soy Al círculo De los autores Americanos Que yo al ser Qué bueno Yo soy el 10 mil Y pico Este es como un hijo mío Ay sí La queremos mucho Los mejores panecillos Y las mejores rosquillas De coco A mí me hizo una mamacita De la opinión Que la humildad Es sinónimo de pobreza Sin darse cuenta De que hay gente Tan pero tan Pero tan pobre En la vida Que lo único Que tienen es dinero Gracias a Dios Yo me siento Yo me siento rico Rico En amor Rico Aunque no tenga nada De dinero Pero rico En familia Gracias a Dios Me dices que tu mamá Es enfermera Mi mamá es enfermera Y la vamos a ver ahora Bendición Bendiga Yo no sabía Que tú estaba Mira Olga Mira Olga Yo creo que la mayor fortuna Que cualquier persona Puede amasar realmente Es lo que tú decías ahorita El amor Los recuerdos Las vivencias El dar a otros Y el compartir Y recibir a la vez Yo creo que eso Realmente es una bendición Hay muchos caminos Cortos Que supuestamente Llevan a la riqueza Y que tantos jóvenes Ven como la posibilidad De salir de un pueblo Pequeño De un hogar humilde Y de buenas a primeras Llenarlos de gustos propios Hablo de un mundo Donde reina la violencia Y se pone en riesgo No solo la vida Sino la primera condición Del ser humano La libertad Yo creo que todo La base de todo Es la educación De donde uno venga Cómo lo traten Lo eduquen En la familia Es muy penoso Olga Muy penoso Porque en mi pueblo Antes me daba cuenta En mi niñez Que no se veía nada de eso Y es muy penoso Dinero así fácil Malo Sucio Es Wow Me da pena Porque es un dinero Es feo Es feo De verdad que sí Yo creo que nada Paga el precio De ser un hombre O una mujer libre ¿No? Y yo creo que los caminos cortos Tienen eso Ese riesgo ¿No? El riesgo De que te ofrecen Una falsa esperanza Material Cuando realmente La vas a pagar Muy caro Y por eso Figuras como tú Que quizás Has tenido la bendición De tener incluso Una abuela Que te tocaba por el hombro En una discoteca Y te sacaba de allí Hay muchachos Que no lo han tenido Y por eso Tus palabras Son importantes ahora Para que ellos puedan A través de ti Bueno Y de tu ejemplo Reflexionar Y un dato Olga En esa ocasión Y siempre lo digo En la ocasión De la discoteca Fueron Varios Varios Encuentros con mi abuela Encuentros con mi abuela En hora nocturna Y En algunos Cocinaba O sea Se cocinaba algo Alguna cena Que se hacía urbana Ella iba Y apagaba los fogones Porque llegué yo Y este es mi muchacho Y se va a comer ¿Es así? Yo me asustaba Pero en casos así Igual que el de la discoteca Que yo nunca olvido La marcha que hice En la terraza Todo el mundo Mirándome a mí Pasar por ahí Porque todo el mundo Sabía que mi abuela Me estaba esperando En las puertas De la discoteca ¿Sabe lo que dice Olga? La miré fijamente A los ojos Vergüenza Muy vergonzoso Le dije Vámonos doña O sea Ahí Yo me fijo ahora Yo digo Wow Gracias a Dios Que me daba el control Y el manejo De a una persona mayor Siendo mi abuela Tomarla de la mano E irme O sea Sin ningún tipo De problema Ya insultándome Y diciéndome Todo Ya en la casa Y todo Pero que Uno dice Yo me alegro mucho Y le doy gracias a Dios Por ese control Eso habla mucho A favor de tu personalidad Y de tu carácter Y me alegro Infinitamente Que tengas esa sensibilidad El día que seas abuelo Lo vas a entender Cada banco de parque Tiene una historia Y casi siempre Esas historias Están relacionadas Con el amor ¿Cuánto del amor De esos amores Hay para ti En estos bancos de parque Mira el señor Que bien se ve Con el sombrero De todas las condiciones humanas ¿Cuál es la más importante Para ti? Pero yo creo que el respeto Es algo que Que tiene mucho peso Yo pienso que si En la vida De alguna manera Recibimos lo que damos Y si somos capaces De respetar a otro ser humano Eso mismo Lo vamos a recibir de vuelta Parú Hay una característica Muy tuya Que siempre me ha llamado La atención Y es el hecho De besar la mano A una mujer ¿Sabe que Mi crecimiento Mi formación Fue entre mujeres Criados Con mi abuela Y mi madre Y yo creo que Es algo como sutil Algo que sale Natural De saludar A una dama Yo digo que esa es Una forma Pero con cierto respeto Ciertos límites Que uno puede hacer Un saludo Aparte de Extenderle la mano O un abrazo Yo creo que un beso En la mano Es algo Bien bonito Si pudieras enviar Desde este espacio Un mensaje A todos esos jóvenes Tanto en el Ceibo Como en todo el país Que te siguen Y que forman Parte de tu fanaticada ¿Qué les dirías? Todo Todo Lo que a usted le guste Póngale la pasión El respeto Al laboral La responsabilidad Eso es todo Si usted quiere Desde lo más sencillo Digo yo Porque Yo digo que Con la pasión Todo se puede Porque siempre he pensado Que hay una sola pregunta Que ningún ser humano Debería hacerse Nunca en la vida Y es ¿Y si? ¿Y si? Y si Y si lo hubiera intentado Y si hubiese tenido la fuerza Y si hubiese tenido el valor ¿Verdad? Entonces Ese y si Yo decía Yo no me lo puedo preguntar En ese momento que te dijeron Que no podías ¿En qué pensabas? No, no En algún momento Yo gracias a Dios No le di mente Porque yo tenía Como una cosita interna Entonces Esa ola positiva Es la que tumba la negativa Y los comentarios Que ya me hicieron Que no fueron tanto Gracias a Dios Es así Si pudieras resumir En una sola palabra Lo que sientes Cuando vuelves a pisar El lugar Donde naciste Donde esperaste ¿Cuál sería? Amor Es amor Es genial Es amor En lo personal Pienso Bienaventurados Sean los comienzos humildes Porque a ellos debemos La grandeza del presente Faruk Muchísimas gracias Una vez más Gracias De verdad Por compartir este espacio Con nosotros Y a ustedes Mi gratitud Por permitirnos Entrar a sus hogares Y ser parte de sus vidas Como cada domingo A las 9 Solamente me resta Desearle buenas noches Pero sobre todas las cosas Buenas fortunas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video